Bueno gente, acabo de llegar a la casa de mi primo Lo vine a visitar un rato Vamos a darle una sorpresa Tanto que dice que soy un fantasma Haciendo videos y todo eso Vamos a ver acá Puedes ponerle un guante Ahora vamos a guantear Ahora vamos a guantear La visita del primo Unos minutos más tarde Y traje un poquito de silicona Para si recibo un golpe del primo en la cara El guante de él también Vaselina Y traje mis guantes Con este vas a recibir primo Como el guanteo que hicimos Que te cagas trompar ¿Te acordás? El séptimo guanteo Preparate primo Preparate Bueno gente, nos vemos en el próximo video No se vayan Hola primo, ¿todo bien? Salí, cobarde Salí, cobarde Salí, cobarde Y me cierra la puerta Y me cierra la puerta Y me cierra la puerta Es un cobarde Cagón Vamos a guantear Puto Mirá, mirá Como vean Mirá el cagón Mirá, es un cagón Está tocando el bombo El cagón Ok, guanteé con el primo Mirá, mirá Ahí salió, salió Mirá, mirá Ahí salió ¿Vas guanteado con tu primo o no? En tu casa Sí, en tu casa Vení a tomarlo Tomarlo más Tomarlo más Después te cago No quiso No quiso El primo quiso bantear Dijo que quiere hacer un round nomás Que quiere cobrar un round nomás Así que Vamos a bantear ahora Vamos a hacer un round Ahí mandá Mandá saludos Para la gente Primo Para los Los seguidores de YouTube Ya Ya ni me manca Mi primo Me vino a molestar a la casa Se den cuenta ya, ¿no? Estaba mi mejor salsa Pero bueno Esta vez Vamos a mantener su casa Quiero para ti ¿Qué va a hacer? Uy, ya se pique el cobre Oye, oye ¿Se frío, Paco? No, se frío, Paco Ahora, ¿no? Uy, estaba dando calor Ahora, ¿no? No, 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 no No, 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 no bl Consejo ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Tres minutos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso fue todo! Estuvo bueno el esparre que hicimos el primo fue más exhibición que otra cosa pero bueno, fue porque el primo nos anda con ganas de guantear hoy hoy los, como ven hicimos un round nomás en su casa no olvides suscribirse al canal para más contenido de Solito Fernández nos vemos gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!